Estamos a esta hora en Tropicana, 829 minutos, 829, ¿Cómo amaneció Bogotá en tu radio? 829, ¿Cómo amaneció Bogotá? Continuamos, R, con todas las noticias de lo que sucede en la capital de la República. Y les dije que Tropicana iba a hacer una denuncia respecto a lo que está sucediendo con el sistema de salud en Bogotá y en Colombia. ¿Qué está pasando con las EPS? ¿Qué está pasando con el sistema de salud? Tenemos tres historias para compartirles a ustedes, oyentes de Tropicana 102.9. La primera historia tiene que ver con una familia que ha presentado varias inconformidades frente al funcionamiento de diferentes entidades de salud en la ciudad de Bogotá, debido a que presentan inconsistencias en el agendamiento de citas, exámenes y procedimientos, los cuales en muchos casos llegan a ser de vital importancia, porque de ellos depende la vida de las personas. El primer caso se trata de un niño de 47 días de nacimiento. Este bebé tiene un tumor en los dos ojitos y lo que están denunciando sus padres es que la EPS Capital Salud no ha gestionado la afiliación del niño y por esa razón no lo han podido atender en cancerología. José Murcia está con nosotros en Tropicana. José, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para Adriana y para Javrita y para toda la mesa de trabajo. José, cuéntenos qué es lo que ha pasado con su niño de 47 días. Bueno, Martín Joel, pues nació en diciembre y yo tengo retinoblastoma, que es un tumor canceroso en los ojos. Por lo tanto, cuando mi esposa estaba en embarazo, ya le estábamos diciendo a los médicos que le revisara muy bien esa parte de los ojos porque había probabilidades de que el niño tuviera el retinoblastoma. Bueno, cuando el niño nace, bueno, le hicieron la valorización en Kennedy, en el hospital de Kennedy. Más o menos por ahí el 28 de diciembre, el oftalmólogo empieza a ordenar el primer estamen, que es una ecografía ocular 3B y empezamos el procedimiento con Capital Salud y ellos, es la hora, que no me han autorizado ni me han respondido por la ecografía ocular. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros? Pagar la particular. Valió 480 mil pesos, pues nosotros no tenemos muchos recursos, pero bueno, ahí entre mi familia, entre mis amigos, entre todos, me ayudaron a robar la plata para poderle hacer el examen porque, pues, al antecedente mío, lo que se salía al niño, pues, era la prioridad hacer el examen. ¿Qué ha pasado después del examen? Después del examen, empezamos el procedimiento para el Instituto de Cancerología y al día de hoy, al día de hoy, el niño no me aparece en el sistema, he ido a Capital Salud aquí en Bosa, he ido a la segunda con Caracas. ¿Eso quiere decir, José, que después del nacimiento del niño no lo ingresaron al servicio de salud que ustedes tienen? No, no. Yo voy, ellos me dicen que el niño sí aparece afiliado, pero yo llamo a la licita de pediatría, voy a Cancerología, mi esposa está en este momento en Cancerología y no la han atendido, no han atendido el niño porque Capital Salud todavía no ha actualizado la base de datos del niño. Cuando se hizo el registro civil, se hizo todo, yo fui, he ido como unas ocho veces, nueve veces a actualizar datos y siempre me dicen que sí, que no hay ningún problema, que el niño no la atiende. Pero yo voy a Cancerología o llamo a la línea a pedir una cita y no me aparecen los datos del niño por ningún lado. Qué tristeza esto que nos está contando José Murcia, qué tristeza, ojalá que Capital Salud se ponga en contacto con nosotros en Tropicana, nos pueda dar una respuesta respecto al bebé de 47 días, hijo de José Murcia, quienes están requiriendo de esta atención de manera urgente. Vamos a pedirle a la EPS Capital Salud que ojalá nos contacte, pero sobre todo que se agilice el tema de la atención para este menor de 47 días de nacido. También tengo en la línea a Blanca, Blanca González, quien también nos comparte su historia. Ella hace una denuncia pública hacia la EPS CoSalud, ya que no está autorizando ningún tipo de procedimiento y tiene la urgencia de que le realicen una biopsia de mama. Así que vamos a saludar a Blanca. Buenos días, Blanca, bienvenida a Tropicana. Adriánita, muy buenos días. Sí, Adriánita, mira, esto es una situación muy terrible. Si vieras, estamos viviendo desde la semana pasada, desde el momento que me autorizaron mi biopsia, ha sido un problema, me tocó para la ecografía y para la radiografía, me tocó poner un derecho de petición. Los niños que me atendieron, la verdad, fueron demasiado groseros conmigo y ahorita estamos viviendo desde la semana pasada nuevamente porque la doctora me dijo que era muy urgente y he venido y nunca hay sistema que están evaluando, que, mejor dicho, hoy no dijo el vigilante porque ni siquiera son las niñas de adentro, sino que es el vigilante el que está dando la información que tampoco hay sistema hoy, ya que lo mío es demasiado urgente. No es tanto lo mío, hay muchos viejitos, hay muchos niños. Blanca, ¿cuánto haces que llevas en este proceso? ¿Cuánto llevas? Llevo cuatro meses corriendo de un lado para otro y ni siquiera los medicamentos me los han dado, me mandaron sacar los exámenes, tampoco me los hicieron, me tocó pagarlos particular, pero la verdad, mis recursos no me dan para pagar una biopsia que me vale más de 200 mil pesos. No, esto es increíble. ¿Me recuerdas el nombre de tu EPS, Blanca? Mi EPS es Copsalud. Copsalud, Copsalud, para también esta EPS, Copsalud, al igual que... De acá de... ¿Señora? De acá del Centro Comercial Soacha Terrero. Soacha Terrero, listo. Muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias por contarnos, por animarte a buscar este número de Tropicana para poderte ayudar en medio de esta situación que estás viviendo. Y así como Blanca, así como José, son muchas las historias que estamos recibiendo relacionadas con el sistema de salud en Colombia. Y nosotros los escuchamos en Tropicana 102.9 porque precisamente nos interesa poderles ayudar, porque nos interesa ponerle la lupa a la situación que se está viviendo, a la situación que está sucediendo con el tema de salud en Bogotá. Hace un momento, Jairo, había un oyente en la línea de Tropicana que nos decía que también tiene una inconformidad relacionada con el tema de salud. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Abraham Blandón. Abraham, bienvenido a Tropicana. Abraham, ¿con qué EPS estás teniendo inconvenientes? Con la nueva EPS. ¿Qué ha pasado? Mire, señorita, yo tengo una hermana que tiene 83 años. Llevamos tres años bregando para hacer un cambio de córnea. Ya está, mejor dicho, que está saliendo ciega, ya no ve. Y allá le tienen el talón al uno, el otro al otro, le envuelven y le repiten el examen y no la han querido operar. Nueva EPS. ¿Cómo se llama su hermana, Abraham? Se llama Rosa Blandón. Rosa Blandón. Entonces, este llamado se suma a los dos que acabamos de hacer, Jairo. Nueva EPS Capital Salud y también la EPS Coop Salud son las tres denuncias que recibimos en estos momentos de los oyentes de Tropicana. No hay autorizaciones, no hay medicamentos, no hay citas, no hay procedimientos. ¿Qué pasa, Jairo, con el sistema de salud en Bogotá? Pues lo que hemos venido denunciando, desde Tropicana lo hemos dicho desde hace ya tres o cuatro meses. Es decir, nosotros no teníamos un sistema perfecto y en eso tienen razón los críticos del sistema de salud en Colombia. No teníamos un sistema, pero teníamos un sistema, digamos, que por lo menos iba avanzando, iba evolucionando, iba mejorando. Yo que he sido usuario, por ejemplo, de la nueva EPS, yo realmente no tenía quejas con la nueva EPS. Pero, óigame, esto se volvió un verdadero calvario para el ciudadano. Desde que comenzaron con toda esta refriega de querer destruir el sistema de salud en Colombia, comenzamos a vivir un calvario. En este momento no tenemos sistema. La situación es tan grave, Adriana, es tan grave que la Corte Constitucional ya le dijo al Ministerio de Salud, Óigame, ministro, deje de estar hablando tanta carreta, por favor, y póngase las pilas a ver cómo logramos salvar a los usuarios que están sufriendo el mal manejo de la salud en este momento en Colombia. Pero bueno, uno dice esto y la gente dice, ah, es que lo que pasa es que a ese pulgarino le gusta el gobierno, que es que no odia a Petro. No, yo ni me interesa el tema de Petro, ni me interesa el tema del gobierno. Lo que me interesa es la salud de los colombianos. Y en este momento la gente está sufriendo un verdadero calvario con todo lo que tiene que ver con el sistema de salud en Colombia. Y es que no es algo que nos estemos inventando, Jairo. Es que acabamos de escuchar a tres oyentes, a Abraham, a Blanca, al señor José, contando las situaciones que están viviendo con tres EPS diferentes. Esto es lo que hacemos en Tropicana, escuchar sus historias, decirle a las EPS, exigirles al gobierno nacional que se tiene que hacer algo. Porque no es posible, Jairo, que la gente se muera en Colombia esperando un servicio de salud. No es posible que los niños, un niño de 47 días de nacido, no reciba la atención que requiere. Acaban de destituir, entre otras cosas, al superintendente de salud, ¿no? El gobierno lo acaba de destituir por temas de corrupción. Hágame el favor. Ese es Tropicana, la más bacana, bacanísima. Se lo contamos, 8 con 39, como amaneció Bogotá. Los chiquas, ronazos del canto.